Hola papus del youtube bienvenidos al top waifus del jose jose aventuras bizarras Cabe aclarar que esto es una colaboración con el riguel alias nache Y la segunda parte estará en la descripción Sin nada más que decir empecemos esta mierda En el número 1 tenemos a la vieja sabrosa De en Java o sea la vieja de el que tenía dos manos para la paja Solo diré que es alta vieja sabrosa literal los sueños húmedos del nache En el segundo puesto tenemos sol y puljo la madre Del yare yare se ve que es buena persona Y tiene cara de que te ofrece una taza de té 3 veces a la semana En el 3 lugar tenemos a tomoko y gasikata la mamá del hosuke Es una piba bien ruda capaz de sacarte la mierda en 4 segundos ojalá me pise Y en el quinto lugar tenemos a liz lisa god la niff perfecta Que fue salvada por erina en phantom blood Y que también es la paja de todos los días de loner Bueno papus hasta aquí el video todo Y con retraso no olviden suscribirse y ver la parte 2 en el canal de Rigel Ailgrasa